Bienvenidos a un nuevo análisis arbitral de las jugadas más importantes de la fecha 11 Torneo Clausura 2021. Partido Olimpia versus 12 de octubre. Tras un ataque del equipo gris el árbitro observa que el jugador defensor en su intención de rechazar el balón patea previamente al delantero número 15 y sanciona tiro penal. En ese momento el asistente le indica una posición de fuera de juego en fase de ataque por lo cual el árbitro ordena la reanudación con tiro libre indirecto por infracción a la regla 11. El VAR luego de chequear con los distintos ángulos y velocidades descarta la existencia del fuera de juego y confirma la situación de penal. A continuación los audios y vídeos maravillosos. Delay, 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 tengo un delay, cobro penal, cobro penal. Avisamos cuando haga la señal. Tranquilo. Segui, 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 está habilitado. Mato. Tranquilo. Ahí va. Está habilitado. Esperamos, esperamos un rato. Ahí para. Está habilitado, bien. Dame ahora, quiero ver. Eh, Juan, avísame cuando haga la señal porque no te estoy viendo. Quiero, quiero tiempo. No te quedes escuchando. Ahí vamos punto por punto. Si está habilitado, yo veo el contacto le patean en el pie. Si está habilitado, para mí es penal. Ahí para. Ahí para. Gracias, Juan. Te pasamos de allá. Ahora quiero buscar otra. Ok, perfecto. Esa. Bien, ahí le da zoom. ¿Cómo viste el penal? Le patean en el pie. Le patean en el pie. Espera, ahí. Punto por punto. Tranquilo, se tienen que sequear. Se tienen que sequear. Vea, 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 vea. Tranquilo, no es necesario. Punto por punto, vamos. Le patean en el pie. Tranquilo, todo se sequea. Bien. Todo. Se está chequeando. Para confirmar el penal. Otro. Vamos ahí, mira, nosotras. Vamos re la close. Tenemos ahora... Cuánto cabecea este. Dale, vamos. Vamos, vamos. Ahí. No, no. Se tiene que jugar todo el tiempo que se recupera. Juan, Juan. Te escucho. Te escucho. Bien. No hay fuera de juego, ¿ok? Ok. Ok. El que gana el balón primero es el número 15. Penal. Sí, y después le toca el defensor al delantero. Ok, entonces confirmamos el penal. Lo que yo vi. Ok. Hace tu señal. Hace tu señal. Hago la señal y me voy con el penal, entonces. Ok, señor. Correcto, Juan. Ok. Tiempo de chequeo, 1 minuto 40. Partido Luqueño vs. Sol de América. En un ataque del equipo azul, el árbitro observa una zancadilla del defensor contra el delantero y sanciona penal. El VAR, luego de analizar la situación con los distintos ángulos y velocidades, no encuentra elementos de falta en la acción, por lo que convoca al árbitro a una revisión. Una vez analizadas las imágenes por el árbitro, éste decide cancelar su decisión de penal y reanudar con un balón a tierra. A continuación, los audios y videos VAR. Doce con disputa 27. Por favor, aceitamos con disputa 27. ¿Ahí no pasa nada? Aceitamos claramente, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Claramente habilitado Seguimos, seguimos, seguimos Claramente habilitado Dame la falta, dame la falta Con arco derecho Giancarlo, vos haces tu procedimiento normal Tened Voy a hacer procedimiento o cualquier cosa me avista No te preocupes, Camilo Con qué hace contacto, él dice Giancarlo Me indicas con qué es el contacto, por favor A ese ritmo, a ese ritmo seguimos Abajo, una zancadilla, disputa el balón No Al cuando le pasa le pone una zancadilla abajo Hice el gesto, a ver Ok Se está viendo, se está viendo Dame con... Están pidiendo una mano en el apetela Yo vi ese, rebote Catea y rebota por el otro y se va por él ¿Estamos? ¿Escuchaste los lapicis? No, 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 no Nico, vení, Nico Tranqui, no tenía camiseta Piede izquierdo tampoco hay contacto Piede izquierdo Ahí, dejamos Zulma, te escucho Con este no hace contacto Y con este, dame un poco más atrás Zulma, te escucho Necesito ver el movimiento del pie derecho Otra cosa No tengo contacto En la espalda En la espalda En la espalda no tenemos nada Él dice que es zancadilla Él dice que es zancadilla No tengo zancadilla ¿Y el contacto en el brazo tampoco? En el brazo no, en el brazo no, no, no ¿Qué pasa? Mira ¿Tú en contacto? ¿En el de arriba? Por favor Por favor, Vitor Necesito más tiempo Sí, necesito más tiempo, Giancarlo Ok, hago la señal Hago la señal Hago la señal No tengo evidencia que haya contacto con este Ninguno de los dos llegan al balón Ok En una disputa Ninguno de los dos llegan al balón Pero tampoco hay un contacto del jugador de blanco Ok, piden una posible mano en el... Revisamos esa en el rebote Dame con la master Ahí, ahí cuando patea él Cuando patea ahí rebota Ahí, dejamos seguir Y eso dame con el derecho Por favor, te acosta Dale Te acosta Recosta Última vez, por favor Igual es de un rebote y termina más pegando en el pecho No, yo... No sancionable No, yo... No sancionable Giancar Te escucho Te sugiero un non-field review por posible no penal Ok, la guarda en la sanción Así mismo Perfecto Ok, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Atendé que es que te sigue Esta y reforzamos Esta y vamos a tener línea Ahora vamos a tener como... 7, 5 Ok Estamos, estamos 8, posible no penal Perdón Aquí estoy Quiero ver Giancarlo Desde más atrás Dale, dale, dale ¿Qué está? ¿Qué está? Con la pierna derecha no termina haciendo contacto Termina haciendo contacto ahí en el piso Por favor, dale A la banca A la banca A la banca A la banca El defensor Detrás del arco Detrás del arco Te voy a mostrar hasta dónde da Giancarlo Pero no es clara Dale, dale Vamos Te prometo que él no protesta Él no protesta Vale, vale Vale, vale Un poquito más Le mando el chatito Ahí te reforzamos con línea de gol Te doy con línea de gol Dame línea de gol Dame línea de gol A la banca A la banca A la banca Sigue, sigue, sigue A la banca Sigue, sigue Sigue A la banca A la banca Vamos A la izquierda A la izquierda Vamos Ya Carlos Con la close up Se nota que no hay contacto Hay una cara ahí Con la close up No, no, no Dame la close up A punto de contacto Ok, no me queda clara Ahí Soltado 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 Muy mínimo contacto Vamos para allá Ok, no falta El jugador El jugador A puntado el balón Siente un leve Un leve brazo Y se deja caer ¿Estamos? Ninguno de los dos llegan En la disputa Ninguno de los dos A puntado el balón Sí Ahí lo está ¿Está? Ok Voy con balón a tierra Entonces, ¿estamos? Ok Anulo la amarilla Ale y Tamón Ok Coincido contigo Coincido contigo Coincido contigo Cuatro minutos cuarenta Partido River Plate Versus Guaireña En una acción de ataque Un jugador atacante Del equipo azul Recibe el balón En posición de fuera de juego Previamente a la conversión Del tanto El asistente Marca la situación Y el árbitro Indica Tiro libre indirecto El barco Luego de analizar la jugada Confirma la decisión De cancha En una disputa Dentro del área El árbitro Sanciona penal Y describe Que el arquero Llega a destiempo Y termina golpeando Al delantero En esta acción El guardameta Disputa lícitamente Un balón dividido Y dicho contacto Debe considerarse Como una acción Normal de juego Penal Concedido Incorrectamente En una acción Dentro del área El árbitro Marca penal Debido a que El jugador defensor Juega deliberadamente El balón Con la mano Correcta decisión Tras haberse convertido En un gol El asistente Indica Que el jugador Que marcó el tanto Se encontraba Previamente En posición De fuera de juego El vara Analiza la jugada Y confirma La correcta decisión De cancha En esta acción El árbitro Expulsa Al jugador De blanco Porque este Golpeó Al adversario En el rostro El vara Analiza La acción Y no encuentra Elementos De conducta Violenta Por lo que Llama al árbitro A una revisión Una vez Analizados Los distintos Ángulos El árbitro Confirma De que el golpe No fue en el rostro Ni reviste Fuerza excesiva Cambiando su decisión A tarjeta amarilla Por conducta Antideportiva TNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNV TENG TENG Gracias.